Surgió a partir de algo que había visto mi papá hace muchos años atrás en países donde el suelo no es muy apto para el cultivo tradicional y ya implementaban este tipo de cultivos que es a base de agua con nutrientes. Así que bueno, esa es una idea que a él le quedó hace muchos años y que se dio la posibilidad de poder desarrollarlo. Hace dos años que estábamos investigando cómo funcionaba, estuvimos probando con una bancada chiquita que la hicimos nosotros, casera y bueno, surgió la posibilidad de poder expandir un poco todo este cultivo y bueno, ahora nos encontramos con un invernadero y varias bancadas con lechugas de distintas variedades. ¿Cuánto hace que comenzaron con el emprendimiento? Y empezamos en abril más o menos con todas las ideas y a partir de mayo se empezó a montar el invernadero y desde ahí bueno, ya se empezó a sembrar y hasta la fecha bueno, ya estamos cerca de la primera cosecha. ¿Cuál es la principal diferencia, si tendríamos que nombrar, entre este cultivo y los cultivos tradicionales además de que claramente no están siendo cultivados en tierra? La principal diferencia es que donde se sustenta la planta, en este caso es un sistema de caños de PVC en donde el sistema es NFT, donde circula agua con nutrientes y la planta está sostenida en estos caños que tienen un agujerito donde se ve la raíz y recircula agua con nutrientes. Bueno, ¿qué tipo de cultivos tienen en estos momentos y si cuando comenzó el emprendimiento ya comenzaron con esta variedad o fueron incorporando en estos meses? Bien, nosotros hicimos la primera siembra el 20 de junio y empezamos con variedades de hoja de roble que son lechugas, lechugas crespa, mantecosa y lechugas moradas. También agregamos rúculas y berro. La idea es hacer un ciclo en donde todas las semanas sacamos determinada cantidad de lechugas, rúculas y berro claramente con sus variedades para poder hacer el ciclo y cada semana, digamos las cuatro semanas, sacar una cosecha de estas variedades. Esta va a ser la manera que vamos a comercializar las plantas. Esta es la lechuga hoja de roble y como ven tiene un poquitito de solución nutritiva con agua y están en contacto las raíces con el agua con nutrientes y esto hace que tenga mayor durabilidad la planta. Aproximadamente 10 días la planta está viva y nosotros lo que recomendamos para la mantención es agregarle un poquitito de agua cuando ven que esto ya se reseca para que tenga más, para que dure más. O sea que mientras tengamos cantidad de este tipo de cultivos en nuestras casas, lo ideal es no quitarles el agua, sino que ir consumiéndolo siempre y dejarlos en el agua. Exactamente, la idea sería a medida que lo van consumiendo, le van sacando las hojitas, se consume y siempre que le quede el tronco, digamos, con las raíces tocando con el agua. ¿Todas las variedades llevan el mismo tiempo de crecimiento o las que tienen aquí más o menos son la misma cantidad de meses? ¿Tienen pensado incorporar más en los próximos meses? Hay lechugas, estamos un poco aprendiendo también de todo esto, pero hay lechugas que por ahí son un poquito más lerdas que otras. Por ejemplo, la lechuga hoja de roble es la más rápida, notamos que es la más rápida de todas, creció muchísimo más rápido que otras, por ejemplo, la morada es un poquito más lerda. Vamos viendo esos cambios que van haciendo. La rúcula y el berro crecen bastante rápido, de hecho son las primeras que van a salir en la cosecha y la idea es en un futuro poder probar con otro tipo de cultivos, pero bueno, por ahora vamos a probar con esto que es de hoja y probar cómo nos va. Claro, y este tipo de cultivos, las cuatro estaciones las pueden realizar teniendo en cuenta que al estar dentro del invernadero no dependen de las cuestiones climáticas. Exactamente, nosotros al tener el invernadero le creamos a la planta un ambiente que le es óptimo para poder crecer en cualquier etapa del año. Entonces no necesitamos que sean cultivos de estación, sino que se puede explotar ese cultivo a lo largo de todo el año. Chicas, ¿el emprendimiento surge con la idea de abastecer verdulerías de la localidad, también de localidades vecinas o por ahora se quedan en San Carlos? No, la idea, bueno, ya tenemos varios lugares que si querés lo dejamos en pantalla para decirles más o menos los puntos de venta. La idea sería, bueno, empezar por San Carlos Centro y también a La Redonda. Gessler, Galvez, serían otros puntos en donde nos gustaría comercializar. La idea es vender al por mayor, no que la gente venga a comprar aquí sus plantas. Para empezar vamos a probar con llevar a estos lugares y vamos a ver, vamos a ver cómo seguimos, cómo avanza, cuál es la demanda. Pero bueno, estamos abiertos a otras posibilidades de venta. Por lo pronto, Brote, esta semana ya estaría lanzando su primer cosecha. Sí, exactamente. Suponemos que a partir del jueves o más tarde del fin de semana vamos a tener la primera cosecha de rúcula y berros. Y también puede llegar a haber hoja de roble, que van a ser las primeras que vamos a sacar.